Hola, mi nombre es Diana Lozano, yo soy profesora de español en la Escuela Nueva Lengua. Hoy les vengo a hablar de los verbos recíprocos y los verbos reflexivos. Estos son los verbos que utilizamos en el tiempo presente de indicativo. Los verbos reflexivos, uno muy común es levantarse. Aquí lo conjugamos. Yo me levanto. Es una acción que hacemos todos los días. Yo me levanto. Con los verbos reflexivos, son los verbos en que la acción pasa sobre la misma persona. Por ejemplo, el verbo peinarse. Yo misma estoy haciendo la acción. Yo me peino. Los verbos recíprocos es cuando la acción se da simultáneamente. Lo hace una persona y también la otra. Por ejemplo, el verbo casarse. Podemos decir Ellos se casan. Los dos participan en la acción. Estos verbos los podemos reconocer por la terminación se en infinitivo. Debemos memorizar los pronombres de estos verbos que utilizan en estos verbos. Podemos decir Él, ella, usted Nosotros Ellos, ellas o ustedes Entonces Yo me levanto Tú te levantas Él se levanta Nosotros Nosotros nos levantamos Y ellos se levantan En la tercera persona vamos a utilizar el mismo pronombre Se Y conjugamos el verbo en presente Muy bien Es una explicación general de los verbos reflexivos y recíprocos Espero verlos pronto en la escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!